¡Hola a todos y todas! Somos los alumnos de Feito Rehabilidad del año. De Quinto y Seito. Yo me llamo Iza. Y yo me llamo Estia. Y hoy vamos a hacer un juego con las microventas. ¿Cómo funciona? Piedra, papel y tijeras es un juego clásico de azar para dos personas. Tu compañera y tú agitan el puño tres veces para elegir y luego hacer el regalo al azar para mostrar una piedra, papel o tijera. La piedra van a las tijeras. Las tijeras al papel y al papel a la piedra, envolviéndola. Cuando el acelerómetro del microbeam detecta una sacudida, está al render la variable PUN, herramienta, a un número al azar. ¿Cero, uno o dos? ¿Y cómo se hace? Usamos cero porque los ordenadores empiezan a contar en cero. Y de paso recordamos que cero es un número igual que cualquier otro. El programa utiliza selección para decidir qué imagen nos trae en la pantalla de uno. Si el número era cero muestra el icono de una piedra. Si era un uno muestra el papel. Si no era cero ni uno debe ser dos porque hemos indicado al microbeam que solo genere números aleatorios entre el cero y el dos. Así le mostramos unas piedras. ¿Qué necesitamos? Dos microbeam. Y estas son una batería centígrada general. Un compañero con el que jugar. Y editor de MakeCode o de FITO. Nosotros vamos a utilizar MakeCode. Paso número dos. Programamos nuestras microbeam. Creamos una variable que se llama ajutada. Creamos otra variable que se llama PUN. Buscamos un bucle en el que aparezca la palabra SI y metemos una variable agitada. Buscamos otro bucle que es SI entonces, otro SI NO SI entonces y el otro SI NO. Tenemos que crear tres máscaras para encontrar tres iconos. Unos serán de piedra, otros serán de papel y otros serán de tijera. Lo vamos a crear con la luz del dedo. Y primero ponemos el bucle SI A. Entramos dentro del fijar TUS A al azar de cero a dos. SI entonces y cero. Y mostramos el icono de piedra. SI o SI metemos TUS, metemos igual y ponemos uno. Entonces, mostramos el icono de papel. Si no, mostramos el icono de tijeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!